Ahora, ¿quiere que te diga una cosa? Diga. El otro día, la futura suegra. Sí. Estábamos allá en la casa. Ella me dice, Ruperto. Ah, porque ya usted va a la casa y todo. No, no, ¿qué pasa? Ahí hay amistad. Ella me dice, Ruperto, porque yo soy 10 años, 10, 15 años mayor que ella. Ella dice que yo soy el hermano mayor de ella. Ya. Entonces ella me dice, Ruperto, ¿usted cree que yo pueda cantar en la boda? Esa canta... Eso es un privilegio. No, no, no. Esa es una de las mejores boda que hay. Pero va a cantar. Le dije, mire, suegra, porque tampoco tú... A ti te va a pasar, te vas a decir, yo puedo actuar en tu show, tu suegra te va a decir, espérate, prepárate para todo esto. Entonces. La suegra... Sí, 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 sí. Ah, muchacho. Yo le dije, mire, suegra, la futura. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cante dos canciones, además. Porque además, ella canta muy bonito. Sí. Ella viene del Movimiento Aficionado de Guanajuato. Ah, hablando de aficionado. Sí. Me hace falta que hable con el grupo este, fíjate. Hable con el director del combo. Sí. Para ver cómo son amigos que le regalen el día ese. Bueno, ya, que actúen por comida en la boda. Bueno, no, por comida no. Por comida y por amistad. Y por amistad. No todo puede ser comida. Y por amistad. Y por amistad. Porque yo... Lo mismo que hacían ellos antes, que trabajaban... Ahora, lo que tengo que averiguar. Hay muchos amalicias, pues puede que me sea más negocio. Pagar. Y darle comida.